¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo de la automoción y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Subaru BRZ 2022 y como dice el título aquí, el deportivo asequible regresa con 231 CV bajo el brazo. Bueno, como sabemos la segunda generación del deportivo asequible de Subaru y primo del Toyota GT86 se descubre al fin con un bloque boxer atmosférico de 2,4 litros que ahora sube hasta tener una potencia de 231 CV y bueno, hablemos un poco de aquello. Bueno, hace algo más de un año que tanto Subaru como Toyota anunciaron una nueva generación de sus famosos modelos primo hermanos BRZ y GT86. De hecho, esto quedaba mucho más claro cuando el pasado mes de agosto Subaru anunciaba el término definitivo de la producción de su actual generación y bueno, desde entonces la información sobre estos fue saliendo a cuenta gotas hasta hoy, 18 de noviembre, cuando la segunda generación del esperado modelo BRZ ya vio la luz en Estados Unidos y desde luego parece que la fórmula de hace casi una década fue totalmente mejorada. Bueno, de hecho, la compañía japonesa lo deja claro desde el principio, la actualización de su modelo deportivo de tracción trasera 2x2 se presenta ahora con más potencia, un mejor manejo, un diseño totalmente mejorado, un interior más moderno y un rendimiento optimizado con un 50% más de rigidez torsional. Bueno, como ya se ha ido viendo en los diferentes test, teaser y apariciones del modelo con su carrocería camuflada, el nuevo BRZ nos supone una revolución a través de diseño respecto a la generación saliente. De hecho, su silueta es prácticamente la misma cuando su parte frontal con líneas más curvadas y limpias, incluyendo sus nuevos faros y sobre todo su nueva parte posterior, se muestra notablemente más moderno. Bueno, su diseño que salvó por sorpresas era muy similar al del nuevo GT86 o GR86 que si llega al mercado europeo junto con esta carrocería se encuentra un juego de llantas de aleación de 17 o 18 pulgadas que en su primera aparición recuerda a la del nuevo Toyota GR86 que en su primera aparición recuerda a la del nuevo Toyota GR Yaris con un diseño de 10 radios. Con un nuevo cuadro de mandos digital que ahora es de 7 pulgadas y con un sistema de infoentretenimiento en el centro de su salpicadero con una pantalla de 8 pulgadas con el conocido Subaru Starlink con compatibilidad a sistemas como por ejemplo Android Auto o Apple CarPlay, también posee manos libres Bluetooth, visión trasera y posterior, visión trasera y delantera, eso quiere decir, y servicios Sirius XM. Bueno, sin embargo, el gran atractivo de este nuevo modelo y su primo fue su comportamiento y en su mecánica y aquí sí los japoneses llegan con novedades después de una larga espera, una larga primera generación con apenas algunas mejoras y es que su profusor es completamente nuevo también, se trata de un bloque de 2,4 litros tipo Voxer y que además posee 4 cilindros totalmente atmosférico que ahora tiene como potencia 231 CV que alcanza la zona roja del cuenta vueltas a las 7000 revoluciones por minuto que ahora ofrece un 15% más de par máximo. Bueno, igualmente es interesante el hecho de que ahora este nuevo VRZ va a estar disponible con dos tipos de distintos de transmisiones, va a haber una manual que va a ser de 6 marchas de serie y va a haber otra automática que va a ser de 6 velocidades también que va a incorporar un modo Sport para una conducción más agresiva. Bueno, por supuesto todo esto va a llegar acompañado con un chasis que va a ser más resistente y ligero que emplea elementos de la arquitectura Subaru Global Platform y que ganó rigidez hasta un 60% para su suspensión una llamada, una de marca Madferson de diseño personalizado para mantener tanto el diseño y comportamiento óptimos y una parte posterior de doble horquilla. Y bueno, este nuevo modelo VRZ va a salir a la venta a principios del otoño europeo del año siguiente, o sea 2021 cuando se puede saber unos días que la compañía japonesa por el momento no tiene intención de ofrecerlo en el mercado europeo en cualquier caso sin duda será un buen termómetro para conocer lo que llega, lo que se puede esperar con su modelo primo gemelo el sucesor del GT86 de Toyota que de nuevo ha nacido también de este desarrollo conjunto tanto entre Toyota como Subaru y con esto me despido, adiós, camifuera, chao.